Yo no vine hoy como evangelista Yo vine como profeta Vine a profetizar Sobre los que están fríos espiritualmente Vine a profetizar Sobre la gente que tenía ministerio Y están muertos espiritualmente Vine a profetizar sobre ti esta tarde Oye Y cuando yo diga Espíritu de Jehová Sopla de los cuatro vientos Tú vas a vivir esta tarde Tú vas a recibir vida esta tarde Esto está terrible, ¿sabes? Esto está terrible aquí arriba Acama, Sacaya, Sima No me critiques que siento a Dios A ver Samaya, Son Sacama, Sandayama Déjame tranquilo Es que el Espíritu de Jehová me narró por la Quijá Y me está diciendo Habla, habla, habla Hijo de hombre, habla Habla, habla Habla, habla, habla Oye bien Este año Será El año de las cinco estrellas Escuchen pastores Este es el año de las cinco estrellas Ustedes han oído de ustedes que son cinco estrellas Que tienen todo incluido Este es el año de los cinco ministerios manifestarse Y este es el año de que todo está incluido en tu ministerio Milagro Prosperidad Unción Poder Autoridad Alabado sea Dios Este es el año full tuyo, Pastor Sacúdete Porque mitad fuego te va a sacudir Oye bien De donde venía la gloria de Jehová De donde Dígamelo con fuerza De donde Y donde estamos Pues entonces proféticamente el norte Va a tener manifestación de gloria Mira Dios mío Yo no sé donde se va a meter el diablo En este año Yo no sé lo que va a hacer Satanás En Puerto Plata Pero se le acabó el juego A Goliath Llegó David Se le acabó el juego A los Goliath De Puerto Plata Se le acabó el juego Al espíritu de prostitución Y de droga Se le acabó el juego A los brujos del sur Y de San Juan Y de Barahona Se le va a acabar el juego Al diablo Se le va a acabar el juego A los demonios Y a los principados Porque un gran ejército Esta tarde Se está levantando Las flores evangelistas Que vienen de lejos Reciben la unción de Dios No llegues seco a tu casa No llegues seco Oh gloria Oh gloria Oh gloria Oh gloria Hermanos Ese año Este hombre Ayúdamelo a ponerlo para acá Por favor Hermanos Póngamelo para acá Este año Escucha atentamente Este año Va a ser un año Poderoso para ti Poderoso Es el año De las cinco estrellas Es el año Donde tus ojos Van a ver milagros Que nunca Han visto Dios me dijo Este año Va a ver Lo que nunca ha visto Y déjame decirte algo El año pasado Yo lo tengo en video Y en foto Yo vi gente Echando siete dientes Enteros de plata Y yo he visto Gente sin dientes Que le crecen dientes En los videos Yo estaba en Costa Rica Donde había gente Que no tendrían dientes Y le salían los dientes De oro Abasaya cama Salaya soma Que yo espero este año Que gente Ñoco Echen brazos Que gente Sin dedo Echen dedo O se va a acabar La monotonía Ha llegado la hora De ver la gloria De Dios En todos estos contornos Oh Mírame Mírame lo que va a ser Si tú no crees Si tú no crees En el fuego Si tú no crees En el avivamiento Si tú no crees Los dones Mírame Te aconsejo algo Hoy es primer día Del año Mañana Coge una maleta Y vete de Puerto Plata Si tú no quieres fuego Porque del norte Vendrá algo fuerte Porque yo oigo Un gran estruendo En el norte Acárate de la mano Yo voy a hacer Como me se mostró Yo voy a orar a Dios Para que abra los oídos Aquí Yo voy a orar Para que Dios Abra los oídos Porque hace rato Que yo escucho De aquí Como un estruendo De muchos jinetes Yo escucho Como un estruendo Poderoso Yo escucho Un estruendo Como de las muchas aguas Pasando Y vas a cama O se le Salaman Ay saca Se y Sita Ay ama O se Y hay aquí Aso Ya no Sabara Y salama Ay que Aneo Mananazo Y to Kuni Alimane Sane Oricamazo Y de O Salama Ima Ima Invoco al Dios De los cielos Y la tierra Esta tarde Y profetizo Al Espíritu De Dios Que sopre De los cuatro vientos Sobre este tabio Que sople De los cuatro vientos Sobre el norte Que Ay Dios mío Ay Ay va 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 Y camasaya Mira Ciela tus ojos Ahora mí Ciela tus ojos Dios va a soplar Sobre ti Y tus partes espirituales Van a recibir Música Y tus manos Música Pasar Y casa Y to Pasar ti Maha Ay Dios Yo no sé Lo que está pasando Pero yo siento Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Prepárate Porque el Espíritu de Dios Va a soplar esta tarde Va a soplar esta tarde Va a soplar ese cáncer Se va a ir Ese sida se va a secar Oh, esa enfermedad va a desaparecer Oh, va a soplar, va a soplar Mira ahora mismo Yo quiero Todo el pastorado Abrese de la mano por favor Todos los que son pastores Todo el mundo agrado de las manos ahora Todos Ahora mismo Ahora mismo Sálvese el que pueda ahora Agárrese apretadito de la mano El que no hable en lengua Prepárese ahora El que tiene muela tañada Prepárese a bérsela de oro Es más, ahora mismo Hay alguien que Dios le está Platificando las tentaduras Hay una mujer con quita en el seno izquierdo Otra con un quita en la espalda Que está siendo sanada Ahora mismo Yo veo un pastor de los que están aquí Que está siendo sanada en la espalda De un problema de años De años Un dolor intenso La mano Que agarró Ezequiel Está pasando por tu espalda Ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Ahora Hay espaldas torcidas Columas torcidas Que se están desenderezando Oh Hay ojos ciegos que se abren Oídos sordos que se abren Ahora, ahora, ahora Ay Dios mío Dios mío Dios mío Barón La hermana que cayó detrás de ti Tráimela aquí Ahora se metió el Espíritu A hacer milagros Piernas cortas Crecen esta tarde ¿Saben? No porque está Juan Carlos Porque está mitad fuera Y mitad de plantón Los que vayan cayendo Acomodanlo de este lado Porque hay una unción especial Y hay palabras de Jehová Cuando yo termine ministrar para ellos Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Tráigamela Hembras que ayuden Las hermanas hembras Ayúdenme No, no Aquí de este lado Las hermanas hembras Que ayuden con lo que vayan cayendo por ahí Mira esa hermana que cayó por ahí Tráigamela para acá Ujiere por favor En acción La mano de Dios va a comenzar a moverse La mano de Dios La mano de Dios La mano de Dios De este lado Pónganla ahí Por favor Acomódenla en un lugar Mira aquí Acomódenla allí No te apures Que hay jabón Y hace para lavar la ropa Lo importante Es que caiga la gloria de Dios Y lo sacude Mira Oye bien ¿Qué vamos a hacer pastores? Porque van a caer demasiada gente ahora aquí Hay gente que van a omitar reguardo ahora mismo Ahí abajo Me da pena verla ahí Súbanmela aquí arriba Porque aquí arriba está más limpio Súbanme Me da pena ver esas hermanitas ahí Obispo ayúdame con algo Que las cubran ahí Busquen algo Pónganmela ahí Los que van cayendo Pónganmelo ahí Dios está operando Hasta ahora mismo Dios está operando Dios está operando Gente que están cayendo No porque tienen demonios Es que están siendo emperadas Por el poder de Dios Están siendo operadas Por el poder de Dios Ahora mismo Oye Oye Esa señora Está recibiendo un milagro terrible Todo el mundo en comunión Hay una persona aquí Hay una persona aquí Que tiene una enfermedad incurable Y ha venido porque creyó Que Dios me iba a usar a mí Para llamarle Esa persona tiene sida Y le dijo a Dios Yo creo que tú hablas Sáname esta tarde Mira, mírame Óyeme La mano de Dios Vienes Cúbrela Cúbrela, cúbrela Mira la gente Hay demonios Que se van a manifestar Demonios Santa Malta Anaísa Belier Barón del cementerio Fuera Me voy a quitar este traje Porque Aquí no hay problema Con traje ¿Verdad? Oigan esto El domingo El domingo pasado Oigan esto Pastores Yo estaba en Igüey Estaba en un lugar Haciendo Un trabajo Del ministerio Del asunto De dividir Cacep Cuando me cogió la hora Y era domingo Y pastores Se dieron cuenta Y me llamaron Y hubo uno De la asamblea de Dios Que me llamó Para ir a predicar Yo tenía una chacabana No andaba En son de predicar Pero Dios Y él anda siempre En son de predicar Y el pastor Yo no tengo ropa De predicador Ese pastor Gente loca En la unción Me dijo La ropa No sana a nadie Ven y tráeme La voz de Dios Yo fui Y prediqué Bajo el tema Jesús no llega tarde Y cuando predicaba Trayeron una señora ciega Y le dije Señora Está ciega Pero él nunca llega tarde Y oré por ella Y no pasó nada Y oré por ella Y no pasó nada Eso es de Dios Oye Están tan preparados Aquí para lo que sea Ahora sí Oigan Cristo Y oré cuatro veces Por la ciega Y no pasó nada Y a lo último Agarré saliva Y le gusté en los ojos Recibe Viste en el nombre de Jesús Y siguió ciega Ok Ya mismo Dije Pero padre ¿Y qué es esto? Y la mujer La ciega Se me tiró encima Y comenzó a llorar Y cuando esta mujer Comenzó a llorar Yo comencé a llorar Porque yo no podía Hacer nada por ella Yo quería sanarla Pero no podía No podía tomar La decisión De sanarla Y yo comencé A llorar Porque no podía Hacer nada Y ella lloraba En mis brazos Y yo lloraba Y el Espíritu de Dios Bajó ahí Y me dijo La toco Y le dije Señor Abra sus ojos Ve algo Y me dijo Sí Veo el bombillo Está sobre ti Dile que está Lo tuyo Esta tarde Te va a tocar El poder de Dios Dile que te queda Lo tuyo Esta tarde Te va a tocar El poder de Dios El poder de Dios El poder de Dios